Tú has venido Tan sólo quieres Que yo te siga Señor Me has mirar los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay orles más Tan sólo redes Y mi trabajo Señor Me has mirar los ojos Sonriendo En mi barca Quasi dicho mi rompe En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Es calar de otros mares Cancia entera de almas que esperan Amigo bueno, que así me enviadas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la era he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que tierra Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la era he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Música 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 Gracias por ver el video.